Bueno amigos, pues volvemos a... A la misma... A la misma castaña de siempre, chicos Los maravillosos y fantásticos policías contra ladrones Llevo sin ganar una ronda siendo el ladrón la vida Pero hoy se va a acabar... Esta mala suerte, ¿vale? Hoy se va a acabar, chicos Es una realidad, ¿vale? Quiero que lo sepáis todos Y no tengo más nada que decir, la verdad ¡Venga, máquina! ¡Venga, máquina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, ho, 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 ho! No, 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 esta la ganamos, esta la ganamos Mira, esta jugando fatal, esta la ganamos, chicos Esta la ganamos Me cago en el NPC de los cojones, loco No me da tiempo, no me da tiempo, creo No me da tiempo, no me da tiempo, viene por aquí Sí me da tiempo, sí me da tiempo, ¿vale? ¡Uy, qué le pasa! ¡Están dormidos, chicos! ¡Están dormidos estos policías! ¡Vaya, por Dios! No sé para qué hablo, no sé para qué coño hablo Te lo juro Vale, vale, gracias por el empujón Frandelo, se ha agradecido muchísimo Frandelo, se ha empujón Se ha agradecido muchísimo, bro Muchísimas gracias, bro ¡Ojo! ¡Ojo que me ayudan otra vez! ¡Me ayudan, chicos! Muchísimas gracias, chicos Se agradece muchísimo, chicos Tengo más fuerza, tengo más fuerza Tengo más fuerza, tengo más fuerza El NPC ¿Vale? ¿De locos? ¿De locos? Nah, 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 volando, gente Nah, 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 volando, gente Nah, 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 volando, gente Volando, gente ¡Qué manera de volar, eh! ¡Ay! Que nos hemos chocado los dos, Frank Que nos hemos puesto nerviosos los dos Que nos hemos puesto un poquito nerviosos, Franero Los dos ¿Por aquí puedo? Sí puedo ¿Te pones en medio? Te quito del medio ¿Que te vuelves a poner? Te vuelvo a quitar Ahí está, muchas gracias, chicos Joder, qué bien, cómo me estáis ayudando, eh Os lo agradezco muchísimo, chicos, de verdad, muchas gracias por la ayuda Bueno, amigos, oficialmente se acabó esta racha de mierda De no ganar ni una ronda siendo ladrón 10 puntos de 15 No sé qué está haciendo ¡Ay! Que no pueden subir Pobrecingos Adiós, Franero Que vaya bien ¡Te maquen! Pero me estáis tocando un poquito la polla, eh Me estáis tocando... Ahora mismo me estáis tocando un poquito la polla, la verdad No lo voy a negar A ver, si os empeñáis en que no vaya para allá Pues voy para allá ¿Qué os parece? Hasta luego Hasta luego, chicos Vale, con la calma Ahí está Bien, bien aguantado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien sacado! ¡Bien sacado, Fran! ¡Muchas gracias! Fran está hoy muy, muy, pero que muy buena gente, eh O sea, pero muy buena gente, la verdad ¡Hombre, Kamagi! ¡Hasta luego! ¡Hombre, Kamagi! ¡Hasta luego! ¡Hombre, Kamagi! ¡Hombre, Kamagi! Eh, a ver, os digo una cosa Me quedan unos puntos de control Que están muy alejados los unos de los otros Y me estoy poniendo un poquito nervioso, ¿eh, chicos? Se ha llegado con la palmera, se ha llegado con la palmera No, no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo Estoy jodido, ¿eh? ¡Me acabo! ¡Me acabo! ¡Me acabo! ¡Me acabo! ¡Me acabo! ¡Me acabo! que asco tendría que haber aparecido oye, una pregunta tenía literalmente dos minutos para coger dos puntos de control y no los he cogido, chicos o sea, ¿qué está pasando, tío? o sea, ¿qué está pasando, tío? o sea, exactamente ¿qué está pasando? no estoy entendiendo nada, la verdad bueno, vamos a jugar una ronda de policías vamos a ganarla y después jugaremos otra vez siendo el siendo el el traficante y ganamos, ¿vale? o sea, estas dos siguientes rondas las vamos a ganar, ¿vale? 100%, ¿vale? saludos pero bueno, Kamagi Kamagi es el es el ladrón, ¿eh? pero bueno, Kamagi vamos a ver qué tal se le da oye, de momento está conduciendo bastante bien, ¿eh? bueno, Frank el pobre es que últimamente le está dando a los cubatas y no para, ¿eh? eh, Ken la madre que lo parió este chaval, ¿de dónde ha salido? por favor, Kamagi pero tú no hacías carreritas y ya está, bro uy nada, se la sabe toda, ¿eh? se choca, se choca ahora sí vale la metemos por aquí, la metemos por aquí bro, no le choquéis tan fuerte por Dios Frank 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 está ansioso, tío Frank Frank choca a todo el mundo fortísimo va a tomar por saco buenísima se ha metido justo por donde tenía que meterse, tío increíble hostia, acabamos de presidencial como Ken ha asesinado a un pobre hombre ¿por dónde va este chaval, tío? va, ya sé lo que quiero hacer ya sé lo que quiero hacer y además lo voy a hacer porque no me da tiempo de llegar ¡Uh! ¡Cómo lo ha parado, Kane! ¡Cómo lo ha parado, Kane! ¡Madre mía! Estaba drifteando, tío Ha intentado entrar al punto drifteando Camajiquen, lo ha detenido Esto es de película Vale, va a saltar por aquí Va a saltar por aquí Todos sabemos el punto que va a pillar De hecho, lo va a pillar Y se nos va a escapar, porque somos tontos Porque somos bien tontos Todos Hostia Nada Vale, al menos lo he hecho perder ahí un poco de tiempo Nada Le he empujado literalmente y se ha escapado Por culpa que yo he empujado, tío Es que no sabía que Franero venía, tío ¡Hoy, Fran dormido, Fran! Dormido, chicos ¡Flan está hoy durmiendo, eh! Bueno, chicos Dormidísimo Dormidísimo El equipo de la siesta, chicos El equipo de la siesta, eh El equipo de los lunes Madre mía ¿Cómo estamos durmiendo, eh? ¡Qué bien, no! Me está sentando la siesta en este directo, tío Bien 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 Calma, calma Yo me pongo detrás, yo me pongo detrás Yo me pongo detrás Nada, ese no se escapa, eh No se escapa, no se escapa Joder, que se escapa, el desgraciado, eh Que se escapa, bro Vale, bien Cabroncito Cabroncito Te ha dicho uno, tío Déjame pasar a mí, déjame pasar a mí Nada pasa, se va a pasar para acá Este no pasa para acá, eh Este para la derecha no pasa Ya te lo digo yo Se va a dar la vuelta Mierda Mierda Madre mía, cómo no Madre mía, el NPC Que toca más los huevos Que otra cosa, tío Le caen tres puntos, eh El NPC y el franero, eh Anda, que yo también le caen tres puntos Lo va a hacer, eh ¿Por dónde sale, bro? Madre mía, es que esto Es que vaya humillada nos está metiendo, tío Vaya humillada nos está Vaya humillada, chicos Vaya humillada nos acaba de meter el señor Kamagi, eh Nos acaba de meter una humillada bastante guapa, eh Pero bastante guapa, eh Pero bastante guapa la humillada que nos acaba de meter Bueno, pues no paro de perder No paro de perder todo el tiempo, chicos Guapísimo Bueno, amigos Como no gana entro en depresión Lo digo muy en serio, eh Como no gana entro en depresión, tío La verdad Me pondría muy triste, eh Vamos allá Vamos allá Vamos a hacer las cosas bien, por favor Vamos a hacer las cosas bien Hay que intentar ir pillando los puntos Que están más cerquita Para no dejarnos después Muchos Uf, la que te acabo de hacer La que te acabo de hacer Que me ha dolido hasta a mí, eh Ya está aquí el toca pollas, tío Ya está aquí Ya está aquí el toca pollas, tío Es increíble Nada, el NPC encima en el mejor sitio Por cojones Pillo el punto, Fran ¿Te enteras? Por cojones Lo pillo Me voy por aquí Hay lagunas, eh Vamos a reparecer Vamos a reparecer, amigos Vamos a reparecer Paso del punto que tenía ahí a la izquierda Es que paso Es muy fácil de pillar Vamos a pillar primero los que están por aquí Ahora que estamos aquí un poquito más lejos Que son los más difíciles Y a tomar por saco Lo peor Es que, ¿sabéis qué pasa? Que hoy Hoy no lo he dicho, eh No lo he dicho porque me da cosa Pero hoy llevo todo el directo un poco rayado por un tema Que no os he comentado Pero creo que ya va siendo hora de comentarlo Para que, bueno, para que sepáis Es que llevo bastante rayado durante todo el directo Pero es que hoy no he podido ni dormir He dormido regular Pero es que Chicos, no sé si os vais a enterar Pero es que han pillado a la Lolita Fumando bomba, tío Yo no sé si os habéis enterado, tío Pero yo me he quedado sin palabra, eh O sea, yo No puedo No puedo ni dormir, chicos Yo de aquí no salgo, eh Yo de aquí no salgo, eh Yo de aquí no salgo, chavales Reaparece Esto lo va a ganar Lo va a ganar Pirri esto, eh, chicos Lo va a ganar Un chaval llamado Pirri, chicos Lamentablemente Hay un chaval llamado Pirri que va a ganar Porque a Danny Reap no No, no, a Danny Reap no le apetece ganar hoy, tío Porque en cuanto En cuanto esto Que un poco encerrado Ay, me choco con todo, amigos Me choco Me choco con todo, chicos O sea Me están entrando unas ganas De apagar la Play, tío O sea, no sabéis las ganas Que me están entrando De apagar la Playstation 5, tío O sea, es increíble, eh Las ganas que Uf, que ganitas Me han entrado de repente A apagar la Playstation Ah, que no es por aquí Que es por aquí Hostia De aquí al dentista, eh, broco Uy De aquí al dentista, eh, broco Pero de verdad Joder En serio, tío Cómo tocáis la polla, tío Qué pesados que sois Cómo tocáis la polla, coño Cómo tocáis la polla, coño Hostia Nada Cuatro, cinco puntos de control Esto se lo pasa Esto se lo pasa a Pirri, tío Que no puedo, tío No tengo tiempo Sí tengo tiempo Me lo paso Mira, atentos Disfruten Disfruten el espectáculo ¡Uno! El Breaking Dawn Me cago en tu sucia cara Bro, ducharos un poco, tío Es que huele raro, tío De verdad Os lleváis demasiado tiempo jugando a GTA, tío Es que huele raro, tío Ducharos un poco, tío Higienizaros Chau, ducharos un poco, tío